Bueno, antes que nada saludo a toda la audiencia, la verdad que estamos muy contentos, estamos felices de que Traveling Fashion Week esté a minutos de comenzar, tenemos muchas expectativas y estamos seguros que va a ser un éxito con este marco tan lindo y con el agradecimiento a Fashion Week, bueno aquí en nombre de Héctor, agradecerle todo lo que ha puesto a disposición para que no solamente sea un evento, un desfile de moda, porque para nosotros esto es promoción turística, que se haga esto en Traveling para nosotros es muy importante y haberlo logrado bueno, es una satisfacción enorme. Hace cuánto y ya van unos dos o tres meses que tuvimos las primeras reuniones, cuando Juan Carlos nos comentó acerca de, bueno, que ya había cerrado la fecha aquí en Traveling y bueno, y el objetivo de que sea una fecha en el calendario para todos los años, que es un poquito lo que buscamos, así que bueno, veremos cómo sale, está el marco, están las modelos, está toda la logística y el trabajo enorme que se hizo atrás, así que bueno, creemos que todo lo que hagamos, si bien hay muchas cosas que mejorar, pero que todo lo que hagamos va a servir para que se siga repitiendo en años posteriores este evento. Sí, claro, lo dejo en nombre de la palabra de Héctor Vidal Ríos, que es el presidente de Argentina Fashion Week. Bueno, te cuento, para mí es un honor hoy estar acá, este lugar es mágico y bueno, y Traveling es una ciudad increíble y creo que bueno, que es la primera edición de Traveling Fashion Week y para nosotros es muy importante porque no solamente vienen diseñadores de Buenos Aires, sino que le damos lugar a varios diseñadores de acá de Chubut, de distintas localidades de Chubut y eso es lo más importante y es lo que quería también Traveling, de darle un lugar a los diseñadores de acá. Hoy son 20 modelos en total, 20 modelos que van a presentar las colecciones y tenemos 8 colecciones que representan a la ciudad de Chubut y después 4 diseñadores que vienen de Buenos Aires.